mis amigos, mis amigos, que gusto volver a saludarles. Ustedes me han dicho que quieren conocer más, no solamente de las actrices, de los actores del cine de oro, sino también de quienes estaban atrás, ya sea en la dirección, en las cámaras, en la música, en los guiones. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de otro de los hermanos Rodríguez. Además de Ismael, pues está Joselito. Joselito Rodríguez tiene una característica que realmente es impresionante. Él, junto con su hermano Enrique, logran crear un sistema de sonido en el cual México, pues se convierte en el segundo país del mundo en tener lo que es el cine sonoro. Gracias a estos hermanos, Joselito y Enrique. Él era un gran ingeniero definitivamente. Y bueno, una vez que se empieza a meter al cine, no solamente la parte técnica como ingeniero, sino que se empieza a tener relación con otros directores, etcétera. Entonces funda, junto con su hermano Ismael, lo que es la empresa productora hermanos Rodríguez. Y a partir de ahí empiezan a producir películas. Una película que para él fue muy importante es Hay Jalisco no Terrajes, con Jorge Negrete y Gloria Marín, ya que a partir de esta película, pues él se da a conocer. Pero filma muchísimas películas como director. Llevaban muy buena relación con todos sus hermanos y hermanas. Y a veces unos eran los directores, otros eran los que escribían el guión, etcétera. Y así es como Joselito Rodríguez hace muchísimas películas en las cuales en unas es el guionista, en otras es el productor, en otras es sonidista, en otras es todo al mismo tiempo. Es realmente impresionante. Y bueno, pues él es el papá también, o fue el papá de Titina y Pepito Romay. Una historia muy interesante que hay que conocer. ¿Qué fue de Joselito Rodríguez? Extraordinario director, guionista y sonidista del cine de oro mexicano. Su nombre completo fue José de Jesús Rodríguez Ruelas. Nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1907. Más conocido como Joselito Rodríguez, destacó como ingeniero en electrónica, colaborando junto con su hermano Enrique en la invención de un equipo de sonido óptico de grabación para el cine. Además del primer sistema sonoro portátil y estándar para cine en el mundo, el sistema sonoro Hermano Rodríguez, esto en el año de 1929. Aportaciones por las cuales fue también apodado como el padre del cine sonoro mexicano. Joselito fue fundador de sociedades y sindicatos relacionados al séptimo arte en México. El gran director era miembro de la familia Rodríguez, destacada por sus aportes al cine mexicano junto a sus hermanos José, Roberto, Consuelo, Enrique, Ismael y Ema, de los que Joselito era el mayor. Durante su estancia en Estados Unidos, Joselito se destaca en sus estudios de electrónica. A la par, dedica buena parte de su tiempo al desarrollo entre 1927 y 1929 de un equipo de sonido para cine, bajo la premisa de poder adaptarse a cualquier cámara, que además contara con un diseño compacto y fácil de transportar. El 15 de septiembre de 1929 se realiza la primera exhibición del material fílmico grabado en el cine electric de la ciudad de Los Ángeles. La primera grabación óptica registrada con el sistema Rodríguez en negativo de película, siendo el tema el himno nacional de México impregnado con señales caprichosas. En busca de un sistema sonoro para la adaptación cinematográfica de la novela de Federico Gamboa Santa, el productor Juan de la Cruz Alarcón, estando en Estados Unidos y a punto de regresar con las manos vacías a México, debido a las desmesuradas pretensiones de los equipos norteamericanos, es abordado por José Lito y su hermano Roberto en el aeropuerto de Los Ángeles, California. La improvisada entrevista es filmada y al ser exhibida en México, comprueba la fiabilidad del equipo. El productor reconoce en el sistema óptico Rodríguez las condiciones ideales para la gran empresa que se proponía, cambiar del cine mudo al cine sonoro. El ingeniero y su hermano son repatriados en 1931 para realizar la grabación de Santa, filme que marcará formalmente el inicio del cine sonoro mexicano. En suma, el equipo Rodríguez y Santa colocan a México a la vanguardia cinematográfica y tecnológica, como el segundo país a nivel mundial en poseer un sistema sonoro de manufactura propia. Más allá de ese inicio del cine sonoro nacional, el trabajo del ingeniero José Lito trascendió su época y actualmente se sigue grabando con sonido análogo con base en principios muy similares a los descubiertos por los hermanos Rodríguez. Cuando regresó a México, José Lito participó en el cine realizando el sonido de varias películas y ahí conoció a grandes directores. Durante toda la década de los 30 perfeccionó su técnica como sonidista. Y en 1939, en colaboración con sus hermanos Ismael y Roberto, fundó la productora Película Rodríguez S.A. He tenido esa suerte, digamos, de haber hecho la primera. Es a través de esta casa productora que en 1941, José Lito debuta como director en la cinta El secreto del sacerdote, protagonizada por Pedro Armendariz y con el guión de su hermano Ismael. Pero fue con su película Hay Jalisco no Terrajes, estelarizada por Jorge Negrete y Gloria Marín, con la que consiguió fama dentro y fuera de México. Entre sus éxitos como director también está la saga de películas de Huracán Ramírez. A lo largo de su trayectoria artística, fue un gran impulsor del cine nacional y dejó un gran legado en la sonorización fílmica en México. José Lito Rodríguez escribió, dirigió y produjo muchas películas. Algunas de ellas son La Pequeña Madrecita de 1944, La Hija del Payaso de 1946, Angelitos Negros de 1948, Café de Chinos de 1949, Cuando los Hijos Odian de 1950, Cuando los Hijos Pecan de 1950, Huracán Ramírez de 1953, Píntame Angelitos Blancos de 1954, La Pequeña Enemiga de 1956, Pepito y el Monstruo, Pepito As del Volante y Dos Diablitos en Apuros de 1957, El Regreso del Monstruo de 1959, La Calavera Negra de 1960, Santo Contra Hombres Infernales de 1961, El Misterio de Huracán Ramírez de 1962, Sitiados por la Muerte de 1963, El Hijo de Huracán Ramírez de 1966, Angelitos Negros de 1970, Huracán Ramírez y la Monjita Negra de 1973, De Sangre Chicana de 1974 y El Amor de Mi Vida de 1979, Entre Muchas Cintas Más. El 14 de septiembre de 1985, a los 78 años de edad, murió Joselito Rodríguez en la Ciudad de México. ¿Qué quieren saber acerca de la película Santa con Lupita Tobar? Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.